Condenamos, como no puede ser de otra manera, y vamos a seguir condenando de forma rotunda la declaración que ayer hizo el primer ministro Netanyahu. Estas son las declaraciones de un verdadero hijo de PM. Y es sencillo de entender. Habla de las tropas españolas, de los efectivos españoles de la Unifeic, para que no tengamos problemas con el algoritmo, pero unas Unifeic que han estado ahí desde hace años, con el único objetivo de supuestamente evitar que estos grupos como Hezbalá, estos grupos terroristas extremistas islámicos, se pudieran armar, estuvieran atrincherados y con la posibilidad de atacar desde los territorios del sur del Líbano a poblaciones civiles israelíes. La realidad de lo que dice aquí Pedro Sánchez, lo convierte en un verdadero HDPM, hijo de su ya sabes qué. Y esto por una simple razón. ¿Qué es lo que pretende Sánchez? Que se retire Israel y estos mismos grupos terroristas, en unos cuantas semanas o al no mucho, en meses, se vuelvan a armar y vuelvan a estar en condiciones de atacar a civiles inocentes en un país pacífico, que te guste o no. No, porque hoy por supuesto está de moda ser antisemita, hoy está de moda atacar a Israel o a cualquier cosa que suene a judaísmo en el mundo. Pero la realidad, te guste o no, es que es un país desarrollado, un país libre, la única democracia en Medio Oriente, y un país que no ha iniciado ninguna guerra y que se ve involucrado en esta locura por obligación, no por gusto. Un país que preferiría vivir simplemente dentro de sus fronteras en absoluta paz y siguiendo como es costumbre el desarrollo de tecnologías, de ciencias, de filosofías que han llevado paz y desarrollo al mundo entero, incluso por las mismas tecnologías por las que me puedes ver ahorita. Mientras tanto, Pedro Sánchez, que está involucrado, él, su esposa, su gobierno, en tremendos escándalos de corrupción. Este mismo Pedro Sánchez, que no reconoce la derrota bestial de Nicolás Maduro en Venezuela, pero que sí recibe cargamentos de una mujer que tenía prohibido llegar a suelo europeo, la recibe en su aeropuerto, bajan y descargan lingotes de oro pertenecientes al pueblo venezolano, porque evidentemente son sus aliados dentro de suelo americano. El mismo Nicolás Maduro, así como por supuesto Díaz Canel en Cuba, Gustavo Petro en Colombia, Daniel Ortega en Nicaragua, y claro, hoy también Andrés Manuel López Obrador de la 4T en nuestro país. Por eso el gobierno de la 4T se pelea con el rey de España, pero no con el gobierno de Sánchez. Importante notar la diferencia. Este hijo de Pedro Sánchez, que hoy deja a efectivos españoles, a jóvenes españoles que tenían a su cargo cuidar, insisto, que un grupo terrorista no se pudiera armar, y por supuesto evitar a toda costa que realizaran ataques terroristas contra un país vecino, que te recuerdo que ha recibido más de 20 mil misiles en un año, ahora pretende que se le haga un embargo de armas a Israel, pretende que se detenga la incursión en Líbano, que no es invasión, porque a Israel no le interesa un centímetro de ese territorio, pero pretende que nuevamente el pueblo judío se quede con los brazos cruzados, y que vayamos como corderos de sacrificio al matadero. Eso, Pedro Sánchez, que no puedo titularte ni siquiera como señor, porque eres una desgracia para la humanidad, eso no va a pasar, eso no va a suceder. Hoy, le guste a quien le guste y lo quiera ver quien lo quiera ver, Israel representa la única, la única nación en todo el planeta que está defendiendo la cultura occidental, la democracia, la libertad, el verdadero Estado de Derecho y, por supuesto, los valores universales del ser humano. No, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, Pedro Sánchez, y tú deberías de jugarle al vivo, arriesgando vidas de civiles, de militares españoles que están con el peligro de muerte, pero no por las tropas israelíes, sino por los mismos militantes extremistas que ocupan todo el Líbano desde hace por lo menos 50 años, en lo que fue el evidente robo de un país que antes era un país cristiano y hoy se ha convertido en mayoría islámica extremista. Un país que ha sido destruido no por Israel, sino por los extremistas que tú defiendes, Pedrito. Así que a este hijo de P, hay que recordarle que si él se quiere seguir aliando con Petros o con Maduros o con Ortegas o con Díaz Caneles o con López o con Sheinbaum, simple y sencillamente va a lograr acabar con la cultura española, como ya lo está haciendo con esta tremenda e incontrolada invasión de suelo español. Va a acabar con la economía española, como también ya lo está haciendo y por supuesto acabará siendo uno de estos que la historia juzgará porque hoy la misma ONU y gran parte de los que supuestamente son países occidentales y deberían estar del lado de la razón, del lado de la paz, del lado de la defensa de tu propia vida, porque aunque no seas judío, estás en riesgo. Te recuerdo que para ellos eres un infiel, eres un occidental y eres parte también de sus objetivos. Que Israel esté hoy a la cabeza no quiere decir que sea el único. Y mucho cuidado con esto, porque esto ha sucedido antes en la historia. Esto ha pasado antes en la historia. Y si tienes unos minutitos, revisa y te darás cuenta que cuando el pueblo judío es atacado, cuando el pueblo judío es agredido, lo que sucede inmediatamente después es una tremenda crisis, guerra y opresión al resto de las culturas occidentales, tanto en Europa como en América. Es la historia y hay que aprender de ella. Hoy, Pedro Sánchez, hoy retira a tus militares de Unifeic, que no tienen nada que hacer ahí en un evidente fracaso, donde ahora vemos incluso camiones de la ONU, estos homers de la ONU, con banderas de Hezbollah, con banderas palestinas, en una absoluta burla a la inteligencia, en una burla a la paz y al Estado de Derecho. Pedro Sánchez, déjate de pendejadas, renuncia, porque donde tú deberías estar es tras las rejas y no dando declaraciones estúpidas como esta que te comparto aquí. No, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y por supuesto no, no nos dejaremos llevar nuevamente al matadero. Cuando redecimos nunca más, nunca más hoy, Pedro Sánchez quiere decir ahorita, nunca más quiere decir hoy, nunca más es en este momento. El Estado de Israel, nuestra tierra ancestral, seguirá ahí, la seguiremos defendiendo y seguirá siendo un crisol de gente de paz, de desarrollo, de evolución y un faro de luz entre las naciones. Así que mejor, insisto, retira a tus efectivos de tu Unifeic y déjate de discursos estúpidos que al parecer solo te los crees tú y uno que otro fanático. Hoy es momento de tomar partido. Porque no va a haber retirada de Finul. Porque nuestro compromiso con la legalidad internacional en los términos establecidos en la resolución 1701 tiene hoy más sentido que nunca después de ver lo que está sucediendo sobre el terreno. Y espero además que el resto de países de nuestro entorno hagan lo mismo. Porque creo que es hora de que la comunidad internacional despierte, que actuemos con decisión, con decisión, con enorme empatía con la población israelí por lo que ha sufrido, pero también con decisión contra un gobierno y contra un primer ministro, en este caso Netanyahu, que tiene una única pretensión y es imponer un nuevo orden regional por la fuerza. Y un nuevo orden regional por la fuerza lo único que va a traer es más desorden y más destrucción en Oriente Medio y en consecuencia más inestabilidad en el mundo. Creo que todos los que estamos aquí o una amplísima mayoría de la sociedad española y la sociedad internacional es consciente de que el orden internacional debe asentarse en las normas que nos hemos dado todos, no en la fuerza de unos pocos. Y, por tanto, no va a haber una paz duradera y justa sin abordar las causas profundas del conflicto. Y apostar por la única solución posible, la de los dos estados, la de Israel y la de Palestina, que sean capaces de convivir en paz. Yo soy Mark Staroselsky y esto es Hablando Claro.